Los trabajos de construcción de los nuevos aseos junto al kiosco bar del campo de fútbol de Mariano Pulido continúan a buen ritmo, según el concejal de deportes, José María López Estepa, que ha visitado las obras. Se trata así con estos nuevos aseos de atender la demanda, sobre todo del público, de contar con cuartos de baño adaptados y más cercanos a la zona de la entrada de las instalaciones junto al kiosco bar y donde también se ubican los almacenes con la zona de lavado, que también van a ser reformados. Además, se ha aprovechado para mejorar el tendido eléctrico y soterrarlo, ofreciendo más capacidad y evitando así caídas de luz. Son unos servicios nuevos, porque ya aquellos ya también venían un poco pequeños, ¿no? Y lleva tres servicios, señora, caballero y movilidad reducida. Y como estamos viendo también, la gavia que se está abriendo, la regola que se está abriendo en el suelo, pues va un trenzado de luz, porque la luz cuando ya se enchufa los verbas y con los servicios y el almacén del Marcena pues necesitará más fuerza y se va por un trenzado bastante potente. Y en esta misma gavia pues se va a meter una toma de agua, que seguramente vendrá del lavadero, para no utilizar agua de la red. Y entonces pues yo creo que está bastante bien ese proyecto, un proyecto que lo estamos trabajando todo el equipo de gobierno y bueno, estamos viendo los resultados, ¿no? Creo que va a quedar bastante bien y lo mismo que el almacén que tengo aquí a mi espalda, que va todo alicatado y lleva azulerías nuevas. Y como estás viendo, está ya todo vacío, ¿no? Para poder trabajar aquí los arbañiles. Yo creo que en un mes o cosa así estará terminado. Lo mismo que el trenzado que viene del cuadro donde se le da a los focos, viene el trenzado este que, como ya he dicho, es para subir más un poco de luz, porque es que se viene un poco abajo y entonces pues era muy necesario meter el trenzado este de corriente. El delegado municipal de deportes ha adelantado también que este verano se prevé el cambio total del césped para comenzar la temporada próxima con un nuevo campo totalmente ecológico. El campo de césped pues se va a levantar y se va a poner césped nuevo, un césped que le va a gustar mucho a los de Estallé Verde porque es ecológico totalmente, no contamina y es un nuevo césped que han sacado, que han sacado los italianos, concretamente la Juventus y el que va a poner también el Real Betis Balompié en la ciudad deportiva y por lo tanto va a venir también aquí, ya lo tenemos ya visto, lo tenemos ya preparado para cuando se empiece, se quite este césped y pues se pone el césped este que te estoy diciendo, un césped bastante ecológico, sin contaminación y última generación. ¿Y eso para cuando se espera, Estepa? Bueno, pues ya el proyecto está casi terminado, lo del campo de césped, una vez que esté terminado se licita y nada, pues a empezar la empresa que lo coja, pues a empezar para que este verano, como ha ido tres meses de descanso, pues este verano se haga y pues cuando empiece la temporada en el mes de septiembre, pues que esté preparado para que pueda entrenar ya, seguir ya el ritmo que lleva hasta ahora, que entrenen a todos los equipos.